Elecciones 2023, ¿cuándo son las presidenciales en la Argentina? Durante el 2023 se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, y la elección presidencial y legislativas en cada jurisdicción de la Argentina. Además, puede darse el caso de un balotaje o segunda vuelta para decidir quién conducirá el Ejecutivo desde el 10 de diciembre de este año hasta el 2027. 21 provincias elegirán gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a su jefe de gobierno, además de otros cargos locales. La Cámara Electoral dispuso el padrón provisorio que se podrá consultar ingresando en el siguiente link, www.padrongovar.com. Lo que se lee ahora.